Cada vez que ustedes salten a los boxes, van a competir por todo o nada. Nuevos equipos. Que gana, gana todo. El que pierde, pierde todo. Nuevas reglas y premios. Tendremos en cada ciclo dos hombres y dos mujeres sentenciados. Ahora será de 25 millones de pesos. Nuevos roces. Otra misma etapa es que no hay cabida de roces. Simplemente cariño, no es posible. Desafío de Box. Este momento es a las 8 de la noche. Capítulo 59 Desafío de Box. Llegan novedades en la etapa de dos equipos. ¿Cambiará todo? En el desafío de Box 2023, inicia una nueva etapa con solo dos equipos. Andrea Serna le informa a los desafiantes que ahora competirán por todo o nada. ¿Se arriesgarán? Ya con solo dos equipos, inicia un nuevo ciclo en el desafío de Box. Y esta vez como lo dijo Andrea Serna, será por el todo o nada. Así que los superhumanos tendrán que defenderse con uñas y dientes, para ganar y tener los tan anhelados beneficios. O por el contrario, padecer las inclemencias de playa baja, sin techo, ni abrigo, ni alimentos. Esta primera prueba será de sentencia y hambre y se realizará en el Box Arco Iris. Una prueba definitivamente muy exigente. Se ven muchas caídas por parte de los dos equipos, Beta y Alpha, sin embargo quien mejor le irá será a Alpha. Andrea también habló de nuevas reglas en este ciclo, y una de ellas es la posibilidad de que hayan dos sentenciados por cada Box. Y teniendo en cuenta que ahora los desafíos a muerte serán entre dos hombres y dos mujeres, pues lo más probable es que los sentenciados sean un hombre y una mujer. Al premio también le subieron el valor a 25 millones. Por otro lado preocupa Guajira, pues se le ve muy deprimida, por el fracaso que sufrió su anterior equipo Gamma. Es probable que su tristeza le juegue una mala pasada en su nuevo equipo Beta, y afecte de esta manera el éxito del mismo. Se le oye decir entre lágrimas, que su mente quería pero que su cuerpo no le respondía, pero no sabemos si se refiere a esta prueba, o a la que perdió en Gamma, lo que le costó la bajada de su bandera. Tanto en los equipos, como los mismos seguidores del reality critican a Cifuentes, por haber escogido a Daniela en lugar de Mai, pues claramente es mucho mejor competidora, sin embargo todos coinciden en que aún así, el equipo Alpha quedó muy poderoso con los nuevos integrantes. Según parece Beta no empezará con pie derecho en este ciclo, por lo que recibirá los chalecos de sentencia, y ya hay muchos indicios de que el sentenciado y próximo eliminado será escudero. En esta competencia, que cada vez está más emocionante, nada está escrito y definitivamente cualquier cosa puede pasar. Gracias por ver todo el video. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos.